Estamos felices porque gracias a nuestra segunda campaña de salud, hace un poquito más de dos meses, estuvo con nosotros Ángela, quien vino con una serie de problemas oftalmológicos muy difíciles de tratar. Pero vamos a ver cómo fue su paso por nuestro programa. Adelante, señor director. Señora Ángela, ¿cómo estás? ¿Cómo le es? ¿Cómo está? Hemos visto que para poder movilizarse con tranquilidad, necesita que la ayude, ¿no es cierto? Sí, porque no distingo bien. La muñeca me la ha roto. Se ha roto la muñequita, ¿no? La muñeca me la ha roto. ¿En algún momento perdió el paso? Me tropecé, no me di cuenta porque como no veo bien, me tropecé con un fiel que había y caí. Se le ha hecho un estudio de su visión. Más o menos, ¿qué se viene si no se hace nada, no es cierto? La ceguera. Con estos resultados vamos a tener estos datos. Ojo derecho, agudeza visual, 20 sobre 200. Estigmatismo, otra patología, sí la presenta. Presbicia, también. Catarata complicada, también. Y glaucoma avanzado, también. Es decir, tenemos un ojito muy, muy, muy maltratado. Vamos a ver el ojo izquierdo. No percibe la luz, Tomás. Esto está en blanco porque... Porque ese ojito no ve, está ciego. O sea, es un ojo ciego. Sin embargo, en el ojo derecho vamos a hacer todo lo necesario para resolver este tema de la catarata complicada del glaucoma avanzado. Señor Angelita, solamente nos queda ponernos en manos de los especialistas, ponernos en manos del señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Bienvenida, señor Ángela. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, señor Ángela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Señor Ángela, es muy emocionante para nosotros. Porque cuando la vimos por primera vez, usted tuvo que venir acompañada prácticamente de su sobrina, me parece, de su nieta, como un lazarillo. Así es. Porque no podía ver, no podía caminar sola. Incluso, si es que uno se fija bien en su carita, en ese momento que ahora me he quedado impresionado, usted viene con los ojos así porque estaba... Ahora su carita se ha relajado. No sé si se dan cuenta que su cara es otra. Es una mire. Esta belleza, por favor. Gracias. Acompáñenos, por favor, a nuestro tubito. Yo la voy a ayudar, por favor. Un ratito nada más, señora Ángela, por favor. La voy a ayudar a que te ponga por acá. Muy bien. Eso. Mirando para allá, señora, por favor. Yo me voy a poner acá. Todo lo que está en rojo es antes y todo lo que está en verde es los números que se han obtenido ahora. Ahora, vamos a ver. Agudeza visual. Usted tenía 20, ¿sobre qué? Sobre 200. Agudeza visual en este momento es de 20, pero sobre 30. Miren todo lo que ha podido ganar, la verdad, la señora Ángela. La señora Ángela portadora también de una catarata complicada. Es decir, una nube en el ojo que hacía imposible que ella pudiera ver. Y acá nosotros tenemos catarata complicada, L-I-O, lío. Para sacarnos de este lío voy a llamar al doctor Fermín Silva, por favor, que nos acompañe. Hola, Fermín, bienvenido. Maestro. ¿Cómo estás? Enhorabuena. ¿Cómo estás? Un placer. ¿Cómo estás? Vamos a ver. Señora Angelita. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Le permito presentar al doctor? Muchas gracias. Un placer, señora. ¿Cómo está? Ahora sí. ¿Qué es este lío, doctor, por favor? Bueno, lo que pasa es que ya le hemos cambiado el cristalino opaco, grande, hinchado que tenía doña Angelita y que además estaba empujando el iris y hace que la presión suba más. Ahora lo hemos cambiado por un lente intraocular. Ajá. Segundo, el glaucoma terminal, la presión intraocular, el nervio óptico, el estado donde está sigue igual, con una ventaja, que la presión del ojito ahora es una presión muy bajita, lo que va a garantizar que la poca visión que tiene Angelita, el poco campo visual se mantenga en el tiempo. Entonces, eso es la cirugía que seguramente ahora... Que no se siga complicando. Que no se siga complicando. Perfecto. Porque acá creo, Tomás, es importante. Hay muchas personas en el Perú seguramente con cataratas complicadas, con glaucomas terminales. Tienen que tomar esta decisión porque de no operarse, pronto la señora Angelita perdía la visión. Se la jugó. Abrimos la posibilidad y resultó. Gracias a la valentía, gracias a la experiencia de los cirujanos de la Clínica de la Luz y gracias a este programa que siempre nos pone, a veces en aprietos, como esta vez. Sí, yo sé que... Sí, claro. Y esto tiene que ser siempre en buenas manos. Por supuesto. Entonces, la glaucoma terminal se ha mantenido y le hemos bajado un poquito. ¿Qué nos dice nuestro tubo acá? Pero fue controlado. Está controlado. La presión intraocular que era de 40, que es... ¿Cuál es la presión normal, doctor? De 12 a 18, a 20. De 12 a 18, 40. Y esto está malogrando constantemente el nervio óptico por el aumento de la presión a ese nivel. En este caso, la presión intraocular, medida nuevamente, está en 10. Está dentro de límites normales. Perfecto. El nervio óptico estaba dañado en un 90%. Y esto no se recupera, tenemos que decirlo. El nervio óptico, o sea, el nerviecito que capta la luz y que capta la visión, ya está malogrado. Eso no se recupera. Pero por lo menos no se sigue malogrando. ¿Qué es lo más importante? Nervio óptico está en 90%. Así es. Perfecto. Campo visual, que era de 10 grados, lo tenemos acá ahora. Así es. También de 10 grados. O sea que todo ha ido hacia mejor. Adiós. Así es. Así es. Doctor, acompáñenme un poquito. Voy a acompañar a la señora. Por favor, venga para acá. Porque, por favor, pase doctor un segundo. Lo que queremos es conocer también al doctor que ayudó a Ángela, como usted, el doctor Julio Blanco, oftalmólogo, especialista en glaucoma de la clínica de la luz. Adelante doctor. Muy bienvenido. Felicitaciones. Excelente trabajo. Muchísimas gracias. Doctor, ¿cómo está? Doctor, ¿cómo está? A ver, ¿cómo estamos? Bueno, primero agradecer la invitación, la valentía, como comentaba hace un rato de la señora, de haberse puesto su salud visual en nuestras manos. Y bueno, aprovechar un poco las cámaras de ustedes para poner en conocimiento esta enfermedad que a veces es muy peligrosa. El glaucoma se le denomina el ladrón silencioso de la vista. Y eso se debe a que no da mucha sintomatología. Entonces, pasan los años, se va deteriorando el nervio óptico, como tú bien has explicado, y muchas veces el paciente no se da cuenta. Entonces, es muy importante enseñarle a nuestra población que visiten constantemente un oftalmólogo y no pierdan la oportunidad de hacer diagnósticos precoces. En el caso de la señora, por ejemplo, se hizo un diagnóstico muy tardío. Ella lleva nuestras manos ya con un ojito ciego producto de esta enfermedad. Y llega nuestras manos con el otro ojito con un estadio muy avanzado. Un estadio en la etapa final, que es un estadio de un glaucoma terminal. Por lo cual decidimos hacer ya una cirugía, dentro, como se llama, de las posibilidades que teníamos, y hacer un drenaje con el mismo tejido de la señora para, en la actualidad, mantener la presión adecuada. Y no seguir complicando el único ojito que le está funcionando. Exactamente. Perfecto. Ahora vamos a ver en exclusiva, amigos, realmente, porque esta cirugía es impresionante, impresionante. Y la tenemos en pantalla para que nos explique, Fermín, por favor, en qué consiste esta operación. Acompáñame por acá, señora Angelita, por favor, para mirar. Mira, ahí está usted. Muy bien. Bueno, ahí estamos en la sala de operaciones de la Clínica La Luz. Tenemos el equipamiento. Bueno, ya empezó la cirugía. Ahí el doctor Julio Blanco es experto en glaucoma de la Clínica La Luz. Lo que está haciendo es construir un canal de drenaje del humor acuoso, porque la presión del ojito está muy alta y a través de este canal el humor acuoso va a salir y la presión del ojo va a bajar. Eso es más o menos la cosa. Ahí estamos poniendo el lente intraocular. Ustedes han visto en un cartucho de color amarillo a ese lente intraocular que le estamos poniendo a la señora dentro del ojito y ya cambiamos el cristalino maduro y negro y grande que estaba con un lente artificial, pero de una calidad extraordinaria. Y ahora el doctor Blanco está terminando ya la cirugía. Poniendo unos puntitos, porque acá está la aguja. Aunque parezca mentira, ahí hay una agujita y está suturando el ojo con una agujita con un hilo mucho más delgado que el pelo. Así es. Así es. Más delgado que el pelo. Entonces, y ahí con eso hace de nuevo el canalito, por ahí drena el ojo y deja de tener esta presión aumentada. Entonces, el ojo de la señora Angelita ahora, con lente intraocular, con ese canal ahora que va a drenar el rumor acuoso, ahora ve mejor y la presión del ojito está más bajita. No se va a seguir complicando. Qué maravilla, doctor. Felicidades realmente, porque sé que esto ha sido, primero, arriesgado, doctor. Arriesgado. Así es. Ha sido arriesgado para usted, ha sido arriesgado para los profesionales también. Así es. Pero alguien tiene que tomar las decisiones y cuando alguien lo hace con valentía también, doctor, esto también es un problema. Con valentía, con valentía y buena voluntad. Con mucha valentía, con buena voluntad, con la enorme experiencia que tiene el doctor Julio Blanco como jefe de la unidad de glaucoma de la Clínica La Luz y la experiencia que modestamente tenemos que está al servicio de la gente que requiere nuestra atención. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a la Clínica La Luz, muchísimas gracias a las chicas de producción del programa que se fajan por cada paciente que llegue en sus manos. Así es. Y solamente, señora Angelita, quisiera eso, unas palabritas. Tengo que agradecerle al doctor Blanco, al doctor Silva y a la clínica porque he tenido buena atención, el trato ha sido bueno y me han dejado que ahora pueda ver, ya que yo no veía nada. Tenía que salir acompañada, ahora salgo sola. Muy bien. Muchas gracias. Amigos, vamos a dejarla ahí porque estamos bien emocionados con este tema. Regresamos enseguida, muchísimas gracias. A usted, se le ve guapísima además. Funciona no, no. El agua de azar para relajar los nervios. ¿Será verdad tanta belleza? De la cara de mi nieto, yo agarro una porción de manzanilla. Quizás sean solo costumbres. ¿Qué hace con la orina? Bueno, doctor, yo la he probado. ¿Qué dice la ciencia? Vamos a ver si la orinoterapia es verdad o es mentira. Adelante. Remedios caseros al descubierto. ¡Ya regresamos!